La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Diccionario La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Yo rezo una oración por ti Rezo una oración por ti Te quiero, te quiero El verbo amarte Diccionario Te quiero, te quiero Podría matar por esos labios Te quiero, te quiero Tus manos en mí Son dos milagros Y nunca en milagros creí Te liberé Llena de fe Llena de fe Llena de fe Llena de fe Te quiero, te quiero Pero el verbo amarte Diccionario Te quiero, te quiero Podría matar por esos labios Te quiero, te quiero Tus manos en mí Son dos milagros Y nunca en milagros creí Te quiero, te quiero El verbo amarte Diccionario Te quiero, te quiero Podría matar por esos labios Te quiero, te quiero Tus manos en mí Son dos milagros Y nunca en milagros Y nunca en milagros creí Te quiero, te quiero El verbo amarte Diccionario Te quiero, te quiero Podría matar por esos labios Te quiero, te quiero Tus manos en mí Son dos milagros Y nunca en milagros creí Te quiero, te quiero